La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine se reunió junto a los encargados de la Unidad de Turismo del Municipio Natalino con el objetivo de realizar una mesa de trabajo para trazar las líneas del proyecto que pretende recibir bolos comerciales durante todo el año en nuestra ciudad. Factibilidad de apertura de hoteles, servicios gastronómicos durante todo el año y aumentar la oferta de las empresas de turismo durante la temporada invernal fueron solo algunos de los temas abordados en esta importante reunión para el futuro comercial de nuestra ciudad. Así lo confirmó Sebastián Gómez, presidente de la asociación. Más que nada estamos trabajando con la municipalidad y con diferentes actores para ver de qué forma seguir trabajando en conversaciones con la aerolínea. Ya tuvimos una muy buena noticia del tema de la solución del estanque combustible y ahora sigue en el trabajo en Santiago con las diferentes líneas aéreas. Para ver de qué forma podemos hacer que vuelen todo el año y acá hay un trabajo junto con la municipalidad y lo que maneja el área turismo de la municipalidad de saber qué hoteles, restaurantes o servicios turísticos podrían abrir todo el año si es que tuviéramos vuelos todos los días y poder en conjunto todo lo que es la oferta turística de Puerto Natales con la aerolínea definir alguna demanda posible para entusiasmar lo que funcione en este aeropuerto con un vuelo ojalá a diario de alguna de las tres aerolíneas que existen hoy en Chile. En esa misma línea, Loreto Cachútolo, encargada de gestionar el plan de desarrollo turístico de la provincia de Última Esperanza, señaló que este tipo de instancias son de vital importancia para crear un proyecto ambicioso que entusiasme a alguna de las tres aerolíneas comerciales a ampliar su fuerza de vuelos durante toda la temporada. Hoy día nos reunimos principalmente para ver sobre qué trabajamos, una mesa de trabajo que está destinada al funcionamiento del aeropuerto, ojalá todo el año, reuniones que se vienen con las aerolíneas y plantear la diversificación de la oferta en el destino y ojalá entusiasmarlos para que operen durante todo el año aquí en el destino y puedan contribuir al desarrollo del turismo. Cabe recordar que durante la cuenta pública 2018, realizada por el alcalde de la comuna, Claudia Carballo Montes, directora nacional de aeropuertos, anunció sobre la existencia a partir de octubre de combustible para la aviación comercial en el aeródromo, lo que va a permitir que más aerolíneas puedan llegar hasta nuestra ciudad.